¡Suscríbete! No eres una leyenda urbana. Tengo la invitación. Terminaré la investigación. Escribiré el reportaje. Vamos a ganar mucho dinero con esto. Señor Marcos Vela. Si deseas seguir adelante, no hay marcha atrás. Es mi deber advertírselo. Bienvenido, señor Marcos Vela. Aquí no se viene a observar, se viene a participar.